¿Qué más mi gente? Soy Alaw Theme para ThemeTV y le traemos otro Throwback Thursday, un poco de nostalgia para el viejo que no les había mostrado en el canal. Les traigo un par brutal después del intro. Bueno mi gente, les tengo un super par. Está conmigo hace ya casi dos años, justo antes de pandemia, llegó a mis manos. Lo compré usado, lo compré a un coleccionista en Panamá. Un coleccionista en Panamá, Sneaker 12. Es coleccionista y hace rato había sacado unos pares a la venta. Habíamos hablado, el tema de envío para Colombia estaba difícil. Ahora de Sneakers Pty viajó a Colombia y me los trajo. Entonces ahí pude tenerlos, ya se los voy a mostrar. Saucony. Este es el Grid 9000, una colaboración de The Shoe Gallery, una tienda en Miami, inspirada en Miami. El nombre de esta colaboración se llama Locals Only, solamente los locales, ya que es un zapato para los de Miami. Normalmente colorinchudo, punta negra. Super cómodo, super cómodo, este me llegó sin caja, no lo tenía con caja, igual me dijo que era una caja sencilla, no era una caja especial. Especial, entonces lo negociamos, son creo que 60 dólares, entonces brutal, gracias al Panamá, entonces brutal. Es el único saucony que tengo, super recomendada la marca, materiales premium, comodidad 1A, y obviamente los que me conocen ya saben que estoy haciendo una colección hace mucho rato, de pares relacionados con Miami, yo me crié en Miami, entonces quiero tener todos, obviamente hay unos que no se pueden tener por su precio elevado, pero la idea es tener una buena cantidad de pares que hacen alusión a Miami. Entonces, obviamente Shoe Gallery, todo lo que hace Shoe Gallery, lo quiero tener, que es la tienda más importante en Miami, la más OG que hay. Entonces, obviamente, un honor poder tener estos. Saucony, colorinchuda, super Miami, tiene todo el vibe, talla 12. Esta lengua también es como rara, es como en neopreno, pero va como a la mitad, así, super rara. Pero esos son los corredores de los 90, inventaban cosas distintas para la comodidad, todo tiene un porqué, eso sí. O sea, como ASICS que tenía la lengua partida. Entonces, miren, jugadores premium, 3M acá atrás, neopreno, una chulada de pares. Se me está despegando un poquito en la punta, pero es muy normal, pues como en este tipo de runners, con el tiempo. Miren, una ceñita cortica, quería mostrarles uno más de los que tengo para mi colección de Miami. Saucony Grid 9000. Déjenme saber en los comentarios si conocen la marca, la han usado, tienen algo de Shoe Gallery en Miami, han ido. Hablemos un poco, hablemos un poco de esas marcas fuera como del radar de mucha gente. Sé que hay coleccionistas que les gusta mucho esto, Idiot de Tenía Adictos, Juanes. Entonces, sé que, a ver, se me van a olvidar, pero yo sé que son muchos. En México hay varios, en Panamá. Entonces, buena marca, súper recomendada. Si quieren probar algo distinto, láncense. Precios no son muy locos, entonces puede ser bueno. Entonces, ya les vamos a dar un poquito de cerca, el en pies, para que lo vean. Y me dejen saber su opinión. Grid 9000, Saucony, Shoe Gallery, Locals Only. Muchas gracias por su tiempo. Si estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo. Si no estás suscrito y te gusta ese tipo de contenido de sneakers, somos el primer canal de habla hispana en hacer videos de sneakers. Síguenos, hay muchos videos que ver y vienen muchos videos más. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.